Hola, mi corazón, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenida. Espero que estés de maravilla el día de hoy. Mi nombre es Indibel. Gracias por abonarte una vez más a esta tu casa, donde puedes platicarme cómo estás, cómo te encuentras. Aquí nadie juzga a nadie. Aquí todos nacimos igual y morimos igual, y todos tenemos las mismas habilidades, ¿verdad, corazón? Y todos tenemos honestidad en el corazón. Bueno, vamos a comenzar con esta lectura diciéndote varios avisos. No tengo WhatsApp anymore, ¿ok? No tengo más WhatsApp. La única manera que me puedes hacer una cita conmigo es por medio o de Telegram, que descargues tu Telegram, y también que descargues, pues, si tienes Instagram por DM, por un mensaje directo, o también YouTube. También me puedes contactar por medio de Facebook, ¿ok? Me puedes encontrar en Instagram como Cindy Bell, Tarot, Tarot Medium Cindy Bell, o Cindy Bell. Y bueno, corazón, esas son las nuevas. El motivo por qué me cerré mi WhatsApp es porque el día de hoy estuve escuchando comentarios de que WhatsApp está vendiendo información a Facebook. No es porque tenga algo que ocultar, nada. Ahora sí que lo que ves enfrente es lo que hay detrás, corazón. O sea, yo no tengo nada que ocultar, pero lo que a mí no me parece es que, pues, mi información se vendan a empresas multimillonarias, ¿ok? Y no es porque yo sienta que van a leer mi información. No, sino porque no quiero ser ricos a monopolios. Que me dirán, Facebook también es parte de Instagram, sí. Pero en Facebook realmente tengo lo que pongo afuera, es lo que hay. O sea, es lo que yo quiero que vea la gente. No tengo ninguna información privada aquí. Y sobre todo información de mis clientes, pues no. Entonces, por eso decidí cambiar a Telegram. Y bueno, ahí está la información. Te recuerdo que la única manera que me puedes contactar es por mi número de Canadá. No tengo ningún otro número, ¿ok? El que ves en esta página que pongo abajo del recuadro del video es el que tengo, ¿ok? La siguiente aclaración me decían, no entiendo que es una lectura de urgencia y no entiendo que es como que tienes lecturas hasta después del 14 de febrero. Pues eso quiere decir urgencia es que tú me puedes hablar a la hora que tú quieras. Y si hay espacio en ese momento, yo te atiendo. ¿Ok? Esa es una lectura de urgencia. Si quieres una lectura que no sea de urgencia, tiene un costo normal, pero después del 15 de febrero tengo espacio. ¿Ok? Del lunes 15 de febrero. Bueno, pues esa es la información. Ok, corazón. Vamos a comenzar. Voy a elegir una carta al azar. Y vamos a ver qué nos quieren decir nuestros guías. Bueno, ¿qué estoy sintiendo aquí? La energía de alguien con alguien nuevo. Viendo a alguien empoderada, ¿ok? Dejando el pasado atrás. Alguien empoderado, dejando todo lo que tenía que pasar atrás. Ya sea un hombre, ya sea una mujer. Buscando otros caminos del amor. ¿Ok? Vamos a ver qué historia nos cuentan las cartas el día de hoy. Y bueno, vamos a abrir este tarot. Que ya lo había mostrado y que vuelvo a repetir. Fui muy consentida por Santa Claus. Me lo mandó mi querida Rosalba P. Gracias, corazón. Y bueno, vamos a comenzar a ver qué nos dicen nuestros guías. Ángeles, arcángeles, maestros de luz. Ángeles, arcángeles, maestros de luz. Dios Padre Todopoderoso. Y bueno, queremos saber qué vienen y qué nos quieren decir en esta canalización. ¿Corto? Comienzo. Bueno, cielo. Lo que primero estoy viendo aquí es a alguien que vivió una relación tal cual de perdonar mucho a un ser humano. ¿Ok? Perdonar constantemente. Puede ser tú. Puede ser alguien que tú amaste mucho. No sé. Pero veo a alguien perdonando y perdonando y perdonando y perdonando y perdonando. Siento incluso a alguien que no iba a tu casa una semana, dos semanas, dos, tres, cuatro días. O sea, era constante esto, corazón. Una persona que realmente no, no... Tú le aguantabas todo por amor. Eso es lo que me dicen. Alguien aguantando todo por amor. Yo siento que esta persona siempre se justificaba. Es que tengo cosas que hacer. Es que estoy complicada. Es que no sé qué hacer. Tengo muchas indecisiones. Que tengo que... Que, ¿sabes qué? Es que ya no es lo mismo. Lo tuyo y lo mío. Miles de explicaciones, corazón. Miles de explicaciones. Yo siento que esta persona era como tu falso gurú. Me dicen falso gurú. ¿Ok? Falso gurú que te daba consejos y tú veías, wow, esta persona qué consejos tan sabios me da. ¿Ok? Esta persona qué consejos tan profundos me da. No puedo evitarlo pensar que esta persona es sumamente sabia y sumamente inteligente. Y de repente te decía, bueno, pues es que no vine o que no estuve aquí, puesto que pues estaba trabajando o me fui de viaje o buscando pretextos para enojarte con... Enojarse contigo, cielo. ¿Ok? Siento una energía muy fuerte, bajo para que las puedas ver, de alguien que está arrepentido. Aquí estoy viendo en la lectura alguien arrepentido, arrepentida. Alguien bastante afligido y no sabiendo qué hacer. Siento que ya aquí es tarde, porque aquí yo siento a alguien que ya tiene una nueva persona especial. Que aunque esta persona nueva que tú amas y que está en tu corazón, pues te da estabilidad. Honestamente, yo sigo sintiendo que tú estás todavía anclada o anclado a esta persona. Creo que hasta ya tuviste intimidad con este nuevo ser, con esta nueva persona o te estás dando esta chance. Y sientes como que no, no es nada. Siento que tú con esta persona, con tu, la persona que te hacía esperar o que te prometía o que te contaba cuentos chinos, ¿verdad? Así dicen cuentos chinos. ¿Cuáles son los cuentos chinos que te dicen, ay, esto va a pasar, aquello va a pasar y te prometo esto y te prometo aquello? Y pues pura nada, ¿verdad? Y que tú te tenías que quedar callada cada vez que decía algo. Siento aquí a alguien fuertemente que tú pensabas en esta persona con los ojos cerrados, ¿ok? Y todo el mundo te decía, ¿sabes qué? Ten cuidado porque lo vimos haciendo esto. Ten cuidado porque es una persona que no es honesta, es traicionero, es traicionera. Y tú ahí creyendo y creyendo y creyendo y creyendo. Y siempre tú dando oportunidades porque todo para ti era la familia, corazón. La familia, la estabilidad, la tranquilidad, el amor, la paz, la armonía. Y bueno, honestamente, pues creo que desde el principio tú sentías una cólera, un enojo cuando hacía esas cosas o que de repente te decías que necesitamos hablar y tú sentías que te ibas a morir con estas conversaciones y siento que le pusiste hasta aquí, hasta aquí, hasta aquí, hasta aquí, hasta aquí. Y pues esos hasta aquí siempre, esta persona lo estuvo repitiendo una y otra vez, corazón. Siento también mucho que esta persona te drenó completamente. Y francamente, yo te veo con alguien más. Siento que quedó una secuela muy grande para ti después de esta relación que tú tuviste porque esta persona te programó durísimo. te hizo creer en él o en ella y promesas y promesas. Y mira que vamos a hacer esto ahora y mira que te prometo esto, mira que te voy a comprar aquello, mira que te voy a dar esto y que tengo esto para ti. Pero, corazón. Just talk. Just talk. Solo hablar. Siento aquí la energía muy fuerte del robo, robo de identidad, robo de, de, hasta de, de, de creer, corazón. De creer, esto es lo que me dicen. Vamos a ver, ¿qué te quiere decir ahora él? ¿Qué te quiere decir ahora ella de esta situación? ¿Qué te quiere decir ahora ella de esta situación? ¿Qué te quiere decir ahora ella? Quiero decirte que te conozco muy bien. Quiero decirte que eres alguien muy amoroso, muy amorosa conmigo. Ya es demasiado tarde. Quiero decirte que te extraño y que quiero luchar por lo nuestro. Te conozco muy bien y sé que aún me amas, aún me quieres, pero estás a la defensiva de nuestros sentimientos, de nuestras emociones. Sé que te di en lo más profundo. Lo sé. Te extraño. Extraño lo que no fue y lo que fue. Cuando tú y yo estábamos cerca, siento que no me comuniqué de la manera efectiva. Tú dices que te mentí. Tú ya sabías cómo era yo. Me duele que hayas conocido la parte más oscura de mi ser. No sé por qué me dice la distancia no ayudó. También me dolieron las palabras que me dijiste. Yo no sé por qué siempre estabas escuchando a la gente de tu alrededor. A quien debías de escucharme era a mí. Yo soy el que controla. Dios mío. Cuántas espadas y bastos. Al final, había una guerra entre nosotros. Aquí siento mucho la energía de los sweethearts. Energía de alguien que se conocía de mucho tiempo. Siento mucho la energía de alguien muy aprensivo. Muy, muy aprensivo. Siento un colectivo muy grande. Energía de... Me dicen energía de... Veo un carpintero. Un carpintero. Un ingeniero o un albañil. Un arquitecto. Un maestro de obras. Siento mucho esa energía. Y también la energía del artista, de la pintura. Muchas veces mi madre me aconsejó que era lo que tenía que hacer. Yo no la escuché. No la escuché. Solo me escuché a mí mismo. ¿Qué te puedo decir si mi debilidad siempre han sido las mujeres? Los hombres. Los hombres. Las mujeres. ¿Y tú te irá mejor sin mí? Te irá mejor sin mí porque tú eres un ángel. Sí te extraño. Sí quiero verte. Y extraño sus bonitos ojos. Esa mirada. Eras tan linda conmigo. Sé que vendrá alguien que te ame como tú lo deseas. Porque eres demasiado buena persona. Veo la letra A. Veo a mucho como una, como una calavera, corazón. Una calavera como restos de un animal. Restos, no sé si esta persona trabaja hasta en una carnicería. Ustedes comían carne. No sé, pero me dice vaca. Me dicen una y otra vez vaca. Un pato. Y literal estoy sintiendo soya. Veo mucha tierra, pero tierra tipo de ser desierto. ¿Ok? Y estoy viendo una catrina parada. ¿Qué más estoy sintiendo, corazón? La siguiente energía. Yo siento aquí que esta persona que tú amas es amiguero. Como tipo de los... No sé si llegaron a ver esa serie Friends que los amigos todos hacían en conjunto y que vivían entre amigos y tenían hijos ahí entre los amigos y todo lo hacen juntos tarde, mañana, noche, tarde, mañana, noche, tarde, mañana, noche. Así siento esta persona que estoy sintiendo. Amigos, desde yo creo que desde la infancia, desde la niñez, pegados juntos, forever and ever. Siento también aquí a alguien muy estricto para lo que le conviene. Muy ordenado. ¿Ok? Me dicen quizás tú llegaste a trabajar con esta persona. Muy ordenado para muchas cosas, pero en cuestiones afectivas totalmente un caos. Yo siento aquí un grupo de personas muy grande que sí tuvo intimidad con esta persona. Y para otro colectivo, gente que de plano, pues nada. Nada, solamente promesas. Promesas, piedras. Me están saliendo piedras en esta lectura. Y voy a voltear para ver qué mensaje tiene aquí el oráculo. Unión sexual honra el lugar, honra el lugar donde tu alma, honra el lugar en ti y en tu persona, en ti y en la persona con la que estás, donde es un alma eterna. Ahí tú vas a encontrar la bendición verdadera. ¿Ok? Sexual unión. Yo te diría aquí, corazón, que tú estés con quien estés. Ustedes tienen un lazo fuertísimo. ¿Ok? Yo diría como una cadena, como una unión que ni el ser humano, ni una firma, ni un documento, ni un papel los va a separar. O porque tienen hijos, o porque tienen una unión de vidas pasadas, o porque simplemente es una parte de tu alma. Así te diría, voy a hacer pronto un video de las almas afines, de la separación, que es una star seed, que es un cármico, porque me preguntan mucho eso. Y vamos a explicar los diferentes tipos de almas. Pero bueno, aquí yo siento que para un grupo tú eres amiga con derecho o amigo con derecho de esta persona y nunca te ha dado el lugar que tú deseas y que tú mereces. Aquí hay otro grupo de personas que pues fue tu esposo, fue tu esposo, fue tu esposa. O para otro grupo simplemente fue energía de amantes. Aquí yo siento a alguien que o le recetaron. ¿Ok? Me dicen mucho bipolaridad. Me dicen bipolaridad. Me dicen personalidad múltiple. Me dicen alguien que necesita ir al, me dicen alguien que en este momento está teniendo temas de ansiedad muy duros, temas de ansiedad y temas muy fuertes. Esta persona está pagando lo que tenga que pagar. Incluso tú lo estás viviendo. Me dice esta persona totalmente viviendo en el pasado. Yo aquí siento la energía fuertísima de, me dicen ruedas, ruedas, la vida da vueltas. Siento un instrumento musical fuertísimo. No sé si tú, tu trabajo es con músicos o tú te gusta la música. Siento música constantemente. Siento que en su momento ustedes dos tenían momentos fabulosos, íntimamente hablando. Y para otro grupo simplemente fue ese anhelo. Ese anhelo que se vivió. ¿Qué te diría esta persona más? No lo veo bien a esta persona. La veo en cama. La veo repetitiva. Obsesivo o compulsivo. Recuerden que si un psicólogo o un psiquiatra, vuelvo a reiterar, no te dice qué es lo que tú eres, que tengas algún problema mental, no permitas que nadie en el mundo te defina una, pues una, un perfil médico, ok, corazón, porque no saben el montón de casos que yo tengo de una enfermedad, enfermedad mental, corazón. No sabes cuánta gente yo tengo que me escriben y me dicen, no, que mi persona especial me dijo que yo era una bipolar, que estoy loca, que yo por qué soy tan dramática. Recuerda que las emociones no son dramas, corazón, ok. Las emociones no son dramas. También nadie te puede recetar nada de nada psicológicamente y psiquiátricamente si no vas con un profesional, corazón. Así que si tu persona especial te llegó a afectar de esa manera mentalmente, porque aquí yo siento a alguien que te afectó muchísimo, te recomiendo que vayas con un especialista, porque ahorita, te lo juro, con esta situación de la pandemia, no sabes cuántas personas he platicado que están pasando por un caos, porque estamos como en el limbo, corazón. Estamos en el limbo y esta persona, esta situación está ayudando para concientizar, para pensar. Yo honestamente veo que a pesar de los pesares, hay una unión muy grande entre ustedes. Yo siento aquí a alguien que de plano, mira, haz de bastos. Esta persona yo le veo la energía total de un mujeriego, corazón. Si te lo hizo a ti, se lo va a hacer Chana, Juana, Petra. Así te lo digo. Y aquí me dice alguien súper mujeriego, o hombreriega también. El otro día me decía una clienta, ay, que seguramente fulana de tal será una mujer de la noche, ¿no? Y yo le dije, ¿sabes qué? Tengo muchos clientes, hombres, mujeres, que son hombres, mujeres de la noche, y son gente espectacular. A mí no me gusta que nadie juzgue a nadie en este canal. Y yo te diría, pues bueno, lo único que sí te puedo decir sobre esta lectura es, que esta persona, pues le gusta mucho la intimidad, y que esa es su debilidad. Y me dice, yo te quiero muchísimo, y mis sentimientos son pesados hacia ti, y sé que contigo viví lo que jamás voy a vivir. Me diste miles de oportunidades. Ahora estoy torre tras torre, tras torre, tras torre, tras torre, tras torre, y quisiera que me dieran una esquina. O sea, mal económicamente, mal mentalmente, mal espiritualmente, obsesivo-compulsivo, que yo no soy al parecer. O sea, eso es lo que yo debo decir, al parecer, porque yo no soy psiquiatra. Al parecer obsesivo-compulsivo, al parecer con un problema de salud mental, y me dicen, tú sigue adelante, ¿ok? Esta persona, yo la veo que hay una unión muy importante entre ustedes. Esta persona, honestamente, si lo hizo una vez, yo sé que no le puedes decir, ay, atropello un perro, un gato, que Dios me libre de hacer eso, y es la mata perros o mata gatos, pero si no se sana y si no se trabaja en eso, pues se vuelve a reincidir en lo mismo corazón. Eso es lo que yo te diría. Vamos a ver qué nos dicen los guías tomando las runas y tomando... Vamos a ver. Repite una y otra vez, perdón. Perdón, perdón, perdón. Yo aquí veo que esta persona va a enfrentar cosas muy duras los próximos meses. Ok, me dice, ten piedad de él, mándale luz, deja que se haga juicio cada quien. Ok, corazón, cada quien va a recibir lo que merece, corazón. Yo veo aquí que hasta veo un jaloneo, corazón. Veo un jaloneo. No forzosamente este jaloneo es un jaloneo de golpes. Me dice, puede ser este jaloneo con palabras, con actitudes, agresión verbal. Y alguien que dice, tú no vas a poder sin mí. En el futuro de esta persona, yo lo veo solo, eh, corazón. Solo, como gitano, aquí y allá, o gitana. Sin un lugar estable. Y veo que esta persona te recuerda muchísimo. Veo que tú le hacías como una comidita, le hacías un preparado, le hacías algo. Me dicen, comida, comida, comida. Ay, otra vez esta runa. ¿Cómo me sale esta runa? Qué barbaridad. Bueno, ¿qué más estoy sintiendo? Pues aquí me dice, una plática muy importante que se hará entre las amistades, entre las amistades que ustedes tenían en común. ¿Has tolerado demasiado? ¿La tolerancia será la llave de tu éxito? Me dice, no te pongas en juzgamientos. Es momento de abandonar la habitud de juzgar, de señalar a los otros. Si tú quieres regresar con esta persona, ¿sabes a lo que te atienes? Si esta persona va bajo tratamiento y se concientiza, esta persona va a lograr hacerse el puente. Pero aquí yo siento un poco la energía, no de esperar. Si tienes comunicación con esta persona, que esta persona sienta ese apoyo. Me están diciendo, cuando me dicen, no juzgues a los otros como no te gustaría que te juzgaran a ti, aprende a aceptar la diversidad en el género humano y acepta el alma, las almas de los demás. Veo aquí que esta runa es muy positiva y que esta situación va a mejorar. Yo veo que alguien te va a dar un consejo y que empieces a visualizar la solución a tus problemas. La humildad es el ingrediente necesario. Me dice, no trates de impresionar a los que no valoran. Observa la situación en este instante y toma la distancia de quien no valora lo que tú eres. Lo más importante es que tú te valores. No olvides que tú no estás solo y que tú tienes una misión en esta vida. Y bueno, para finalizar, vamos a ver qué nos dice estos oráculos como consejo. Vamos a ver qué nos dicen las hadas, los duendes, las hondinas. Bueno, me sale esta hadita que es una hadita del invierno y precisamente ahorita está nevando cielo, está nevando hermoso afuera y me dicen, recóbrate, alguien va a regresar y va a revivirse una situación. Me dice, algo va a revivirse porque hay una deuda. Las deudas, me decían, porque, como me decía una persona el otro día, me decía que Dios es lento. Dios no es lento, corazón, Dios tiene los tiempos perfectos, perfectos y se va a hacer justicia divina en el tiempo, en el momento que debe de ser. Ok, corazón, deja que Dios sobre a sus maneras preciosas. Que me hizo esto, que me hizo aquello. Tú espérate, corazón. Tú espérate, tú espérate, sigue avanti. Luego, tú de mí te vas a acordar, como que me llamo Cindy Bell. Tú vas a escuchar cómo le va a ir a las personas porque el mundo es muy chiquito y si vibraste una vez con esa persona, tú de mí te vas a acordar, vas a volver a vibrar, aunque sea a la distancia y tú vas a saber. Y no forzosamente porque ahora es tu enemigo, porque no pasó lo que tú querías que pasaran y te trató mal. Le va a pasar algo malo. Yo no estoy de acuerdo con eso. A mí alguien me trató mal y sabes que Dios te bendiga, encuentra tu camino, que comas, como el otro día puse en un post, que comas en tu mesa, que comas bien, que te vaya bien, pero yo no te quiero en mi mesa. Así. Así. Y bueno, esta persona está en una soledad, en una tristeza enorme, en un vacío existencial y me dice, tú te vas a recobrar. Van a venir ayudas de donde menos te lo esperabas. Viene un regreso, pero a veces los regresos no son para volver, son simplemente para cerrar y abrir los ojos. ¿De qué sirve a veces volver con alguien y que le estés taladrando tanto tú a él, tanto ella a ti o seas hombre, seas mujer? Y me hiciste esto y me hiciste aquello y me hiciste fulano y me hiciste sotana. No, mejor, mejor no. Y si estás con una nueva persona, yo veo que esta persona no le va a importar y va a tratar de tocar tu puerta, una llamada o alguien va a ser el intermediario en esta situación. Te recuerdo que estas lecturas son generalizadas. Si resuena contigo, tómalo. Si no, déjalo pasar. Y si no, hay otras páginas, corazón, de otros tarotistas que son también muy, muy buenos. Si tú quieres una lectura conmigo, tengo a partir después del 15 de febrero y solamente tengo lecturas de urgencia por Telegram. Ok, corazón, te mando mucho amor. Quiero que seas feliz. Perdona porque no le haces un favor al otro, te lo haces a ti. Te amo, mi corazón. Namasté.